¿Por qué la ley de medios no es una ley cualquiera? Porque la ley de servicios de comunicación audiovisual fue elaborada con el aporte de miles de voces reunidas en la coalición para una radiodifusión democrática. Más de 300 organizaciones presentaron las bases para reemplazar la vieja ley de radiodifusión de la última dictadura militar. El Poder Ejecutivo Nacional la llevó a discusión en 24 foros de todo el país que le dieron forma final. Este proyecto de ley fue debatido en el Congreso de la Nación y casi todos los partidos políticos aportaron más de 100 modificaciones. El 10 de octubre de 2009, el Congreso aprobó por amplia mayoría la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que garantiza la libertad de expresión y el derecho a la información para todos los argentinos. Entonces, ¿por qué hoy, tres años más tarde, la ley sigue sin poder aplicarse plenamente? Porque algunos grupos económicos se niegan a cumplir con una ley de la Nación ratificada por los tres poderes del Estado Nacional, vulnerando nuestro ordenamiento legal. Es por eso que los argentinos defendemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual porque es la posibilidad de que la comunicación sea un derecho de todos y todas para siempre. Y esto no es una pelea entre una empresa y un gobierno. Se trata de los mismos grupos que durante la década del 90 se apoderaron de casi todas las radios y emisoras de TV impidiendo que las mayorías puedan hacerse escuchar. Durante tres años, esos mismos monopolios trabaron la aplicación de la ley mediante distintas jugarretas legales. Pero este año, la Corte Suprema de Justicia decidió que a partir del 7 de diciembre todos deben cumplir con la ley que establece un límite razonable de licencias para cada grupo de medios. Los habitantes del conurbano, como los de todo el país, tenemos la posibilidad de construir nuestros propios medios para que se escuchen nuestras voces y contar nuestras propias historias. Desde ahora y para siempre, tu voz vale. No dejes de usarla. Porque en la Argentina, nadie tiene coronita.